Antes de mí, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, todos fueron estudiantes de la UNL. Hoy yo camino por este campus y veo que algo bueno está pasando. La universidad se ve llena de vida. Tengo 15 mil compañeros que confiaron en alguna de las 47 carreras de grado en cuatro modalidades. Y lo mejor es que al terminar este camino podré seguir mi maestría en esta misma casa, en mi querida Alma Mater. En alguno de los 41 programas de posgrado. ¿Cómo no celebrar con mi universidad si ya volvimos a figurar en los rankings internacionales? Si ya regresamos al corazón de la ciudad con servicio a la sociedad. Hoy más que nunca, con orgullo digo, soy UNL. Universidad Nacional de Loja. La transformación continúa.